Hola a todos amigos, estamos aquí en Monster Legends capítulo número 14 de Guerras de Alianza y bueno, antes de comenzar esta guerra quiero comentar una cosita y es que cuando finalice esta guerra, es decir, cuando suba este vídeo voy a estar como casi un día sin empezar otra guerra porque quiero renovar la plantilla del equipo quiero decir, empezaré a echar a los que vea que no están atacando muchas veces los 5 bueno, no estén haciendo los 5 ataques o no estén ganando muchas fichas o yo vea que no son muy buenos, eso los echaré y meteré a gente nueva entonces, a ver, ¿dónde se mira mi equipo? aquí mi equipo, ¿no? os lo enseño, el nombre es Mikvogames así que el que quiera entrar, pues simplemente busca este nombre, Mikvogames seguramente esté lleno, pero lo que hacéis es mandar una petición y se os guarda como que sois candidato, creo que hay 15 espacios para candidatos o 20, no sé cuántos son entonces yo según vea cuántos candidatos buenos hay, pues echaré a más o menos no voy a ponerme a echar, por ejemplo, a 10 personas si sé que solo hay 8 candidatos, porque entonces tendría que esperar a que se unan 2 que seguramente sean peores que los que he echado entonces vosotros mandad solicitud que bueno, simplemente vais a estar esperando pues, no sé, menos de un día 10 horas por le que vais a esperar o sea que seguramente merezca la pena porque podéis entrar en la alianza y nosotros solemos hacer bastantes fichas al atacar y somos una alianza activa y todo eso creo que publicaré también por Facebook una foto diciendo que la gente se une y tal pero todavía no sé si lo voy a hacer entonces, que sepáis que los del vídeo, los que estéis viendo el vídeo, que eso que mandéis peticiones, que podéis entrar bien, pues vamos a lo que es la guerra he apuntado por ahí ya numeritos que puedo ese numerito de gente a los que puedo atacar porque si no ahora me llevo mucho tiempo buscando y bueno, comento así por encima la guerra nos ha tocado contra Panteón equipo que tiene bastante menos poder que nosotros pero aún así son bastante buenos tienen unas incondiciones y tal lo único que su poder total no es muy elevado después, reglas que han tocado de regla por rareza ha tocado raro y de elementos eléctricos fuego mi equipo en este caso para defender ha sido Molen, Voltaic y Lord Moltus este equipo lo malo que tiene es que no tiene ninguna forma de parar al enemigo con Molen puedo envenenar con Voltaic y Lord Moltus tengo mucho daño pero Voltaic y Lord Moltus no es que sean suficientemente rápidos como para matar a alguien sin tener que pararlo entonces, por ejemplo, si hubiera tocado al legendario del tirón hubiera quitado a Molen y hubiera metido a un Baruna o algo así que ataca Seon antes con runas de velocidad y tal para que Voltaic y Lord Moltus estén asegurados que van a atacar de esta forma como los tengo en el mismo equipo lo más probable es que Voltaic y Lord Moltus no lleguen a atacar o no ataquen antes, me los maten antes o lo que sea bien, pues vamos a empezar a hacer unos cuantos ataques he apuntado por ahí que podemos atacar al 3, por ejemplo que fijaros, ya le he atacado a mi equipo voy a aprovechar ahora antes de que antes de que le quiten más fichas voy a elegir para el 3 a mi equipo bueno que sería Voltaic, Lord Moltus y bueno, es que Lord Moltus realmente no hace falta que lo meta en este equipo voy a poner mejor a como... no, voy a meter a Molen que con las runas que tiene va mejor con Voltaic y en vez de Lord Moltus voy a meter a Firestone para tener a Lord Moltus para el siguiente equipo aquí lo único malo es que suba a Mago me ataca primero y me puede matar a Molen pero me lo mata perfectamente además porque es que es planta, ¿no? bueno, estoy por cambiar a como Cat, pero me hace crítico, o sea, es efectivo el ataque es lo que estoy pensando yo ahora, si como no me sirven los elementos Suba a Mago me ataca primero y me puede matar a Molen, pero me lo mata perfectamente además porque es que es planta, ¿no? por lo que, que hará que ataque antes, supongo, no, le voy a dar a luchar, no creo que pase nada a ver, va el ataque yo antes, pues perfecto a ver, ¿qué podemos hacer? yo creo que descargas estáticas, no voy a usar 50.000 voltios de momento voy a usar descargas estáticas la cosa es intentar matar a, o a... así que voy a usar 50.000 voltios, voy a intentar matar a Bad Magma si me sale el especial de 10.000.000 voltios sería perfecto si no me sale, pues mala suerte bueno, por lo menos a Bad Magma voy a intentar matarle ¿Voltaic debería? tiene mucha energía, fuerza, igual sí debería lo que pasa es que no voy a poder matar a los dos, seguramente a uno sí, pero los dos no así que bueno, me voy a centrar en matar a Bad Magma y listo, Voltaic que atacará y ya está con suerte el enemigo le habrá aprendido ataques malos, como pasa siempre y no me matará voy a atacar con un asalto electrónico dinámico a este otra vez aunque seguramente muriera igualmente con descargas estáticas pero por si acaso falla uno de los dos ataques que sea más seguro que muera y ahora me sale esto tío, me cago en tus castas voy a usarlo, pero vamos yo me cago en todo igual era mejor idea cargar o sea, es que si me llega a salir un poquito antes o sea que me va a salir, dejo con los dos con menos vida y me cargo Voltaic de sobra, ahora va a atacar solo espero que no me mata nadie de momento está usando ataques de turnos extra, ese no lo tiene ese ataque creo que no tiene turnos extra, así que me toca atacar a mí jodete eso es lo que he dicho siempre si le aprendéis a Voltaic de ataques que no tienen turnos extra os la lía porque va a usarlo cuando no lo controleis vosotros y va a perder mucho potencial Voltaic o sea, fijaros de toda la energía que le ha puesto a la que ha usado, una mierda si ese ataque no se lo llega a prender, pues hubiese sido mejor fin de interrupción vale, no ha fallado, si hubiera fallado el ataque tendría un problema porque volvería a atacar su Voltaic que yo no tengo energía por eso decía antes que a lo mismo era mejor recargar antes que usar el especial pero bueno, tenemos aquí ya tres fichas para... que sumamos para esta guerra y ahora el siguiente que tengo apuntado es el 9 el 9, a ver que tiene si... oh, cuidado, cuidado, cuidado que hay un Voltaic en el otro equipo y he visto que hay un bug vale, cuidado porque si, yo este lo apunté antes de ver el bug que hay por ahí que... vamos, no tenía ni idea lo vi por ahí en un vídeo y es que Voltaic tiene un ataque que proporciona turnos extra yo eso ya lo sabía lo que no sabía es que este apuesto que proporcione tres turnos extras esto seguramente sea un bug porque es que no tiene sentido porque es que usas ese ataque te da tres turnos extras lo usas otra vez tienes cinco turnos te da tiempo a recargar a usarlo otra vez y ganas otros tres turnos lo usas otra vez y recarga y ganas otros tres y total, que resumiendo que ganas turnos infinitos si juego contra este Vol Rey y da la casualidad que me use ese ataque o sea, he perdido porque va a usar turnos infinitos bueno, es difícil que lo haga la máquina pero no me voy a arriesgar así que vamos a pasar al siguiente que tengo apuntado que sería el 10 que también es muy complicado bueno, así en general a ver que me tengo apuntado el 12 por ir viendo el 12, vale el 17 será más fácil el 17 ese Voltaic no tiene fuerza y bueno normalillo 20 también vale el 20 es mucho más fácil porque no tiene velocidad así que sé que voy a atacar yo primero vamos a pelear contra el 20 los Mortu tiene mucho daño pero no es muy rápido hicimos bueno stream pues vamos a darle a luchar a ver cómo va esta pelea a ver, ataco vale, ataco yo perfecto ataco con los dos pues los Mortu seguramente tenga mucho daño en área así que yo voy a usar spam viral que provoca daño en área sino que podemos usar spam abusivo spam abusivo que es a todo el equipo sí y provoca más daño que spam viral pero este elimina todos los efectos positivos que ahora mismo tiene ninguno y este puede noquear o no sé qué más sino esto que es proporciona ah mira pues esto viene bien daño doble pues con daño doble voy a hacer pupa me lo estoy pensando si hacer esto e intentar noquear al enemigo que esto suele fallar mucho es el problema tiene un 50% solo pero es que con el daño doble y con el ormortus no voy a matar al enemigo lo tengo bastante claro más que nada porque yo uso al ormortus mucho en en esto en mazmorra y no quita lo suficiente va a quitar 30.000 más o menos se van a quedar vivos dos de ellos voy a usar spam viral en el siguiente turno sí que puedo poner el escudo y tal vale he conseguido noquear a dos de ellos así que perfecto podría incluso a ver aquí voy a usar o corte incontrolado o corte de inición o yo creo que lo mejor es noquear a ese ah no es que no se puede noquear a su tunjare vale pues lo hace perfecto simplemente yo creo que usar corte de inición voy a quemar a ese tunjare y es el único que va a atacar realmente a ver que hace mientras no me mata como gat que no creo que tenga suficiente fuerza pero puede tenerlo porque va a hacer pues sí iba a decir va a ser un ataque fuerte y justo 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 me lo mata o sea yo creo que por 500 de daño una cosa muy rabiosa bueno pues nada voy a usar puertos así tiene más el doble de daño y con un corte incontrolado deberían de morir esos dos incluso lo mismo les mataba antes pero no lo sé vamos a verlo ahora corte incontrolado quita 28.000 por lo que dije más o menos 30.000 y no les iba a matar así que he hecho bien en intentar noquear a los tres porque si no iban a hacer más ataques los que me iba a comer mala suerte que haya muerto ese como gat no sé mejor yo creo que no lo puede hacer porque ese tunjare no había ninguna forma de pararle si no fuera inmuno el noqueo lo hubiera noqueado con Lord Mortus pero más de lo que he podido pararle es imposible al menos son dos fichas me da coraje porque han muerto como gat muy poquito la verdad que tiene que haber usado a ver había una solución que era usar otro raro que no lo hicieran crítico pero bueno no me puedo poner ahora mismo a subir un raro al 75 ya me pondré a subir más y así cuando haga ese tipo de pelea tendré más opciones que como cataqui la verdad que no era lo mejor bien pues me quedan tres ataques yo creo que aquí toca hacer un corte porque bueno la siguiente pelea este era el 20 ya aquí no hay más enemigos que haya apuntado aunque la verdad que por aquí de los últimos hay más opciones pero no tengo monstruos para luchar o sea me queda por aquí un tunjare aquí me quedo un bada más como que no está ni el 100 y aquí la croc que todavía no lo he subido al 75 ahora que me doy cuenta debería de estar subido pero no sé no lo subí con este equipo no voy a pelear así que nada toca esperar seguramente no grabé todas las tres peleas es decir grabaré dos una la haré por la mañana cuando me despierte y no pueda grabar y las otras dos pues con los dos mismos equipos que he hecho así que nada hago un pequeño corte y ahora vuelvo vale pues ya estamos aquí de vuelta al final la guerra está siendo bastante complicada estamos contra una alianza que nos sacan o sea que le sacamos nosotros a ellos bastante ventaja de poder pero así fijaros vamos a 237 a 222 en cualquier momento nos pueden ganar y más teniendo en cuenta que nosotros no vamos a hacer todos los ataques porque nada más empezar esta guerra se salieron de mi alianza dos o tres personas es decir que van a ser 15 ataques menos que no vamos a poder hacer porque se salieron y quedan 26 o sea que realmente nos quedan creo que 9 ataques sin hacer a ellos le quedan 30 así que es bastante probable que nos ganen a mi me quedan 2 y espero hacer 6 fichas en total pero bueno con 5 también me conformo la cosa es a ver a quien ataco supongo que atacaré ahora uno de los más débiles por ejemplo este que estoy viendo aquí el 27 es bastante débil y tengo que aprovecharme ahora mismo de ello realmente no creo que mi equipo use ya los ataques que le quedan así que aprovecho yo estos niveles bajos y ataco vale el primer equipo que voy a elegir puede que sea este o incluso cimo mejor si creo que va a ser mejor cimo o sea usar el equipo secundario porque para este rival no hace falta tanto quizás no me haga falta a voltaic que me refiero a ver tienen un zorder con runa de nivel 3 pero yo tengo a cimo que seguro que va a ser más rápido o sea es muy complicado que sea más rápido bueno es que no lo sé debería de mirarlo la verdad pero es que si lo abro se va a ver aquí en medio de la pantalla a ver perdonadme si se ve un poquito ahí ah no no mira si no se ve si se ve por encima el emulador bueno entonces da igual lo que ponga encima que no se va a ver nada estoy mirando en el google la velocidad de un cimo la velocidad de un zorde porque quiero seguramente hacer el combate que es bastante importante vamos ganando por muy poquito si cometo un fallo o lo que sea me cuesta la guerra creo que no se ha visto nada o sea estoy grabando la pantalla del ordenador y el emulador veis aquí el rato pues el emulador está encima del google chrome así que no se ve en teoría lo que tengo detrás que es la mostrar wiki a ver el legendario eléctrico tengo que elegir ahora y ahora abro a zorde y abro a zimo zimo tiene de base 3157 de velocidad y zorde tiene 3500 es bastante diferencia ahora la cosa es que él tiene una runa de nivel 3 y yo tengo 2 de nivel 3 pero es que también tiene un vado magma con runa de equipo nivel 4 yo creo que va a atacar el primero la cosa es me mata como cast creo que es mejor que coja a molen ahora que lo pienso molen no es tan fácil de matarlo y ya así sí que no me va a matar ninguno así que venga a luchar yo creo que tal como tengo el equipo ahí está como pensaba atacar me cago en todo más ralentizado ojo con eso vale más ralentizado pero he atacado yo o sea no he pasado totalmente mi turno así que lo que voy a hacer ahora es usar estrella ardiente en vada magma le noqueo para que no ataque porque igualmente no le va a matar y si atacaba a vada magma me mata seguro a molen y a ver ahora que hago yo con cimo la verdad es que tengo que pararles como sea así que spam viral es la mejor opción porque puede noquear o cegar si no es pan abusivo esto era no esto era lo de los efectos positivos p2p pone gotea de energía y puertos escudos no sé qué vale mejor spam viral a ver si hay suerte y noqueo vale he noqueado vale perfecto he noqueado y he le bajado el daño a zorder y su raro no creo que me mata molen pero bueno o sea a ver tiene el daño bajado lo único que va a hacer curarse para joderme y tal pero bueno no va a sagrada vale me quita poquísimo nada como si no hubiera hecho nada así que ahora corte incontrolado puede ser lo mejor o incluso corte de inicio creo que es mejor corte incontrolado va a quitar más y ahora ve con molen sinvenenando y tal me cago en todo y falla no me falles el ataque en este momento tío vale ha fallado el también me ha puesto de los nervios ¿eh? ¿cómo me puede fallar ese ataque ahí tío que ha hecho que ataque suba la magma y me ha dado un micro infarto ahora mismo vale creo que no puedo matar a ese zorde pero sí que le puedo envenenar a ver no hay ningún ataque que le mate y noquear como que tampoco puedo bueno esto sí porque es un 50% de que noquee y creo que eso se la suda o sea si tiene un 50% de noquear creo que se la suda que el otro esté ya noqueado o sea que tenga un noqueado reciente creo de todas formas no estoy seguro la otra opción sería envenenarle y si le enveneno no va a morir pero sí que va a tener un daño muy bajo y es complicado que me mate así que para no arriesgarnos vamos a usar lo de veneno vale está envenenado y con el daño bajado ahora mismo tiene muy poco poder así que es complicado que me mate a molen veremos que pasa también tengo la salentización que puedes joder favor de Thor vale no pasa nada a ver ahora yo creo que con espano opusivo sí nos mato a los dos si no falla el ataque pero que me estás contando ¿otra vez ha fallado? vale atacó yo primero otra vez venga tío muerte ya joven además no lo había visto bien y creía que había fallado los dos o sea ya me estaba dando algo porque Thor le iba a atacar bien bien uff esta guerra o sea perdón este combate me ha podido dar algo o sea ha sido muy justo pero bueno han sobrevivido los tres menos mal que no he puesto a como Kat porque como Kat moría seguro de un ataque de Zorder le hace crítico aunque no moría seguro le he dejado un poquito en la mierda y era más probable que muriese entonces venga me queda otro combate más a ver si podemos hacer otras tres fichas y a ver que es lo que hay por aquí facilito este la verdad que no es muy complicado tiene muchas runas de fuerza pero no tienen ninguna así grande velocidad tienen una de nivel 4 de velocidad un cimo ya he dicho que tiene 3.322 de velocidad nivel máximo no perdón 3.000 3.157 mira el poder sin darme cuenta y un Voltaic que es el que voy a usar en este caso un Voltaic que tiene además la misma runa o sea que va a tener la misma el mismo potenciador tiene 3.400 desde que mi Voltaic va a ser más rápido que ese cimo y que ese Firestorm ya ni os cuento así que este combate puede estar bien y su es Legend Tower bueno es que eso es Legend Tower le va a poner velocidad pero bueno no sé en teoría no creo que sea suficiente velocidad vale pues ponemos Voltaic a Firestorm que no va a ser una mierda y a como Cat no sé qué sería el equipo me lo estoy pensando realmente porque ese cimo igualmente me va a costar matarle tiene de vida un cimo tiene de vida 26.000 que no es mucho pero bueno me preocupa igualmente no no me la juego porque es que además aunque mata cimo después va a atacar Firestorm seguramente primero vamos seguro porque tiene una de velocidad en equipo así que no me la voy a jugar ahí a ver qué más podemos hacer este por ejemplo puedo atacarle el problema es como Cat tío como Cat va a morir lo más seguro el 18 es una posibilidad su Voltaic va a atacar primero eso lo tengo claro pero a lo mejor no tiene suficientes ataques buenos como para matarme eso sí si me hace un combo bueno con el especialitar puedo perder hasta las 3 fichas así que vamos a seguir mirando a ver qué más queda tiene que haber alguna opción mejor seguro no sé no veo mejor así que yo creo que voy a irme para atrás el que he dicho el 18 me parece que era sí y me voy a arriesgar a ver si su Voltaic pues no me mata venga vale listo agresión electrodinámica no tiene turno extra perfecto tengo que darle las gracias a la gente que no le aprende bien los ataques a Voltaic porque gracias a eso este combate lo voy a poder ganar vale vamos a empezar con descargas estática primero para que ahora cuando use 50.000 voltios se me vaya recargando el otro ataque 50.000 voltios que si lo voy a usar Fire Leaking y falla con todo me voy a fallar el ataque que más gasta tío voy a intentar matar a Fire Leaking pero claro también joder tío y falla otra vez esto como le de por fallar es increíble tengo que matar a Fire Leaking no me voy a arriesgar atacando a otro porque si no me sale el especial igualmente o sea a lo mejor ni le mato así que atacando a Fire Leaking a tope que es el que tiene que morir o sea Voltaic ya morirá poco a poco y aún así creo que no me va a dar para matarle eso es un gran problema porque me puede matar a joder no me da porque ha fallado dos ataques si no hubiera fallado me cago en todo tío me lo mata ah que coraje si no hubiera fallado los ataques madre mía madre mía a ver aquí como lo podemos hacer si quemamos está claro que se le salta el turno a Voltaic pero bueno a ver que tenemos un ataque que dé a los 3 este ataque de a los 3 ¿no? si pues ataque por la justicia para matar a su raro por lo menos y los otros se quedan un poquito en la mierda me ha jodido mucho ese Fire Leaking tiene más ha quitado una burrada vale falla 50.000 voltios agresión electro dinámica no vuelve a atacar perfecto ahora yo debería de poder matar a esta gente agresión se descarga estática venga le matamos me da mucho coraje eso tío o sea no va como me puede jugar tanto el juego estaba claro que si ese Fire Leaking atacaba me mataba como que tenía mucha fuerza además casi me mata a los 3 a la vez de un ataque tenía muchas runas de fuerza pero es que tío si no hubiera fallado tantos atacos o si me llega a salir el especial o lo que sea ese Fire Leaking moría me quedo a nada de energía de poder hacerle un último golpe y matarle pero tío me ha fallado 50.000 voltios y descargas estáticas que son dos ataques potentes en el mismo objetivo lo cual me ha jodido un montón una ficha menos que me llevo damos 242 222 por lo menos le estamos sacando 20 fichas de ventaja o así en una hora que queda pues nos podrían ganar yo voy dejando ya por aquí el vídeo me gustaría enseñar el botín en este vídeo pero me tengo que ir ya o sea tengo que evitar este vídeo subirlo e irme así que si tengo que esperar al botín seguramente suba este vídeo muy tarde o incluso lo tenga que subir mañana entonces para evitar problemas si queréis ver el botín pues simplemente entráis en mi equipo vuelvo a poner el nombre y tener por si no lo sabéis pero bueno lo he dicho al principio del vídeo el nombre pues Mick Boogames a ver si sale y carga Mick Boogames si lo buscáis y si buscáis mi equipo si le vais a registro de guerra aquí podéis ver cuánto han quedado las guerras porque cuando suba el vídeo lo más seguro es que un par de minutos después la guerra haya terminado pues lo buscáis y así veis el resultado final como que ganaremos pero nunca se sabe como está interesante la guerra y tal recomiendo buscarlo buscar mi equipo y meteros en mi registro y así veis el resultado y repito lo que dije al principio quiero hacer plantilla nueva hay mucha gente que no está atacando o sea echaré gente y meteré gente como veis ya hay ahora mismo 5 candidatos hay 15 huecos de candidatos de todas formas yo iré rechazando a gente yo que sé por lo mismo ahora mismo lo puedo mirar por ejemplo Diego HX a manda petición le doy a visitar Rivera de que le da perfil pero me confundí pero bueno también me va le doy a visitar y me veo un poco como va a ver tiene por ejemplo el templo de runa no tiene nivel 6 las runas no las puedo mirar pero bueno puedo ver un poco los legendarios que tiene tiene un poco de todo vale de oro 41 millones y 300 vale la comida y el oro no es que sea mucho voy a darle para atrás y voy a mirar su perfil eso lo hago yo con todos los miembros que manda el candidato y los que veo que son decentes pues los meto y echo a alguien de mi equipo que vea que está ausente entonces eso voy a terminar de inspeccionar a Diego y le doy el visto bueno o no así en directo así veis un poco como decido yo quien entre y quien no vale a ver espérate que voy dando click en todos lados mi equipo era Diego perfil vale tiene 4500 de poder y no tiene ni siquiera la primera lista llena de legendarios al fin este por ejemplo no entraría porque bueno muy fácil tiene muy pocos legendarios al 100 es el primero las runas están al 6 que está bien bien pero eso es bueno ese es el templo de runa no es la runa entonces a ver a que nivel tiene la runa y aparte el poder no es muy alto puntuación del pvp 3100 que es algo normalito es más o menos lo que tengo yo total menos 141 los templos no los tiene casi subidos o sea que no me convence este por ejemplo lo voy a rechazar o sea no porque me caiga mal ni nada pero porque no cumple los requisitos que busco yo busco una gran cantidad de legendarios y este por ejemplo no lo tiene entonces si lo echaría ahora mismo hay menos otra vez 5 o sea acaba de enviar una petición otro no lo sé puede que haya enviado una petición otra entonces por eso yo viviendo uno a uno los candidatos por ejemplo yo que sé es que ya da igual tendría que mirarlo perdo mucho tiempo en esto pero bueno lo miraría de tal forma por el poder yo diría que ahora mismo aquí los que entran son los tres primeros Uthor José Luis Apreza y Luis Gómez esos son los que los tres que ahora mismo entrarían porque mirar el poder que tengo yo mismo 4700 o sea si tenéis menos de 4700 de poder ni siquiera enviáis lo de candidato porque seguramente os quedéis fuera no voy a echar a uno de 4700 por uno de 4500 o sea si puede que lo haga pero teniendo en cuenta que tengo candidatos de poder alto no creo que vaya a echar a uno de estos por meter uno bajo así que eso envía petición si tenéis más o menos 7800 de poder que eso ya es algo bastante incondición y eso la verdad que merece la pena entrar en mi alianza no es por hacerme la pelota a mi mismo ni nada pero bueno tenemos una cantidad de guerras ganadas bastante buena últimamente hemos perdido bastante pero son contra alianzas del ranking o sea son alianzas que de verdad son buenas aún así conseguimos siempre robar bastante fichas y eso que tampoco me pongo yo súper estricto en el equipo a decir venga tú fuera tú fuera si yo me pudiera a echar gente de verdad seguramente el equipo quedaría mucho mejor y eso es lo que quiero intentar ahora así que por favor si tenéis mucho poder soy muy fan de mis vídeos y tal meterse en el equipo y me echáis una mano porque sobre todo si conseguimos entrar en el puesto número 50 en el ranking que estamos cerca ya saldríamos aquí y la gente podría encontrar mi alianza entonces no hace falta que esté yo aquí mendigando gente no tendría que estar pidiendo a la gente que entre simplemente vería mi alianza gente buena e intentarían entrar y al final pues vamos subiendo puestos poco a poco la verdad que yo me he enfrentado bastantes alianzas de aquí del ranking y no sé nos han dado paliza muchos de ellos pero algunos creo que le ganamos no sé rising phoenix les ganamos no me acuerdo bien pero me parece que ganamos alguno del ranking olímpico supremo nos ganó con bastante german power creo que le ganamos o perdimos me acuerdo resurrección nos dio la paliza no sé hemos peleado contra bastantes aquí pero cuando peleamos contra alguien que tiene menos poder nuevamente ganamos así que eso yo creo que merece la pena intentar entrar y creo que no se me olvida nada por comentar antes de cortar el vídeo simplemente eso eso es que aunque veáis la alianza llena le dais a enviar petición que se os pone aquí en candidato donde pone no sé cuántos de 20 y ahí ya yo decido quién entraron no tampoco sé cuántos voy a echar si os fijáis en el registro de guerra yo que sé la última guerra a ver detalles mi equipo a ver por ejemplo aquí Benji León hizo dos ataques ese no sé si seguirá en mi alianza porque hay gente que se ha salido de una guerra a otra pero por ejemplo Benji podría ser que lo eche porque ha hecho solo dos ataques también tendré que mirar otras guerras a ver si lo hacen todas las guerras o lo ha hecho solo en una general Invar también se iría para afuera Miguel Ángel Junca también creo que además en esta guerra también ha hecho dos ataques o sea este el tirón se va para afuera no porque me haya habido mal siempre lo digo que después uno se enfada cuando lo ha hecho pero es que si hace dos ataques de cinco pues se va para afuera hay uno que se llama Troll Master Legend me parece que también hace poquitos ataques o por lo menos en esta última ha hecho poco o sea fijaros en esta ha hecho cero de cinco y lo dejé en la alianza no sé por qué simplemente porque no había candidato lo dejé y en esta que estamos ahora creo que ha hecho solo dos os lo enseño para que veáis que no miento o sea ese tipo de gente yo lo he hecho porque para que lo voy a dejar en la alianza me da pena echar la gente muchas veces pero es que hay que ser así si no atacan se están llevando fichas de gratis para sin hacer nada así que se lo he hecho el troll 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 dónde está Troll Master Legend ha hecho un ataque ese se va del tirón a la calle es más lo voy a echar ya porque es que bueno no sé a ver si lo he hecho y le da por hacer el ataque pero bueno no creo no sé si seguirá pero mira este se va para la calle ese o del tirón sí lo he hecho porque es que ya me lo ha hecho en muchas guerras no ataca no hace nada no hace ni el huevo y para que se va a quedar aquí y se lo dejo fuera entonces bueno ya por lo menos no hay un hueco por ejemplo este lo voy a meter ya Luis que me ha estado hablando con él esta tarde lo vamos a meter que además tiene mucho poder parece un miembro muy bueno así que además a ver en qué puesto estamos ahora 70 mira solamente metiendo Luis y hemos avanzado dos puestos siguen habiendo cuatro candidatos pero bueno ya iré metiendo gente poco a poco de momento ya me haya metido uno pero ya sabéis si queréis entrar a alianza es el momento que después cuesta mucho entrar lo digo porque hay gente que todo el rato me lo pide y tal y nunca hay hueco y no voy a poner marcha gente que es activa así que aprovechado lo mismo espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós y nos vemos en el siguiente